Bien, buenas noches, nos encontramos con Gusto Lorente, felicidades en primera instancia. ¿Un partido difícil para ustedes? Sí, la verdad que fue un partido bastante difícil. Nosotros venimos haciendo las cosas a pie, y al parecer todo su oportunidad, pero bueno, nosotros estamos muy concentrados y logramos frenar el equipo de la temporada. Nuevamente en la gran final, ¿qué esperamos ver de Gusto Lorente en esta gran final? Bueno, vamos a trabajar duros, porque ustedes saben que el equipo de este día es un equipo bastante divertido, es una relevancia para ellos, y no vamos a regalar nada, nosotros vamos a ser iguales, vamos a seguir trabajando como hemos venido haciendo, tampoco vamos a regalar nada, vamos a luchar a donde más se nos pueda, para ese equipo. Ok, a través de las cámaras de Balón Mica, invitar a toda esa fanaticada que siempre nos ha seguido y para que les dé también esa motivación. Bueno, primeramente a ustedes, gracias a Balón Mica por estar aquí con nosotros y invitar a la fanaticada que nos siguen a seguirnos para hacer un campeonato.